Sí, buenos días. Francis, Amado, Carolina, Julio, Guerlain. Yo vi un día de esto, ayer creo que fue en las redes, un comentario que hizo mi amigo Amado. ¿Es a qué habla? Sí, sí. Hola, Tony. Muy bien, sí. Entonces, hay algunas reflexiones que me gustaría que hiciéramos juntos. Cómo no. Adelante, Tony. Sí, de acuerdo. Y en otra creo que deben saber algunas cosas. Se ha satanizado a nivel nacional, si se quiere, una comunicación que nosotros hicimos como parte de la Comisión de Transición en el área de la justicia y que la llevamos a los diferentes órganos del Ministerio Público en San Francisco de Macorís. Entonces, pienso que se ha satanizado porque se entiende que cuando ven una Comisión de Transición va con el sello de que estos son los que van a ser nombrados ahí y a los que les llevo estos se van. Sí. Cosa que no necesariamente es así. Se ha hablado de la carta y no se ha hablado de una cantidad de interrogantes que estaban detrás que tiene que ver básicamente con la parte administrativa que se le preguntaba sobre eso. Alguien dirá, bueno, pero que eso debe hacerlo el Procurador. Cuando él llegue debe tener alguna base mínima para saber cosas. El presidente de la República electo ha tomado una serie de medidas, señores, porque ya tenía algunas informaciones previas. Y nosotros fuimos ahí primero porque una decisión del Comité Municipal nos designa para estar allí. Yo no fui con un babero en el cuello, en el pecho que tenía, porque es un asunto hasta de mal gusto de llegar allá de que alguna cosa diga PRD a la fiscalía, un abogado conocido de tantos años como yo en este espacio. Hasta que se ha dicho que fue una comisión sin identificar, como que yo debía identificarme, que eso es remeísta y que estaba en eso. Pienso que no. Ahora, si me exigían eso, estaba en un folga. Ahora, ¿qué ocurrió? Que nosotros fuimos a la fiscalía e incluso le dejamos a Smiley esa comunicación que no estaba. Ella estaba ahí, nos dijeron que no estaba y que pasáramos posteriormente. Nosotros, confiando en la fiscalía, pues yo soy una persona que creo en el ser humano, tenemos un problema, nosotros pasamos a buscar la corte recibida, que lo único que decía era, sería anexo, un cuestionario con una serie de preguntas donde no está hablando de quién es la carrera, quién no, ni quién se va, para nada. Se le preguntaba cuánto vehículo tiene la fiscalía, cómo se maneja ahí la situación del gasto. En la procuraduría que tú estuviste, Amado, nosotros preguntamos cómo está la cárcel, cómo está la situación de los presos, cuáles son las carencias principales que tiene ese órgano, cuáles son las medidas que han acordado el Ministerio Público con el Poder Judicial con relación a la pandemia, cómo se está manejando eso. Eran preguntas en ese sentido. Tony, discúlpame. Sí, cómo no. Pero yo me pregunto, mientras tú dices de ese cuestionario, ¿es función de una comisión de transición eso? Cuando el Ministerio Público debe de tener inventariado perfectamente en sus oficinas centrales, en todo domingo y aquí mismo, como que ahí ya yo entiendo por qué es la reacción. Yo no sabía realmente, y me he quedado callado, pero escuchándote, realmente yo me pregunto, debe una comisión de transición más allá de ir a ponerse de acuerdo para los fines del lugar. Cada institución tiene una forma de ejercerla, pero la Fiscalía como entidad, como que no me resulta viable hacer el cuestionario cuando hay, en un ejemplo, obras públicas, agriculturas. Que no le corresponde a ello, es lo que yo le quiero decir. Es lo que yo creo, que no estaba dentro de la condición de comisión, esas preguntas. Es lo que yo entendí. Tony, ¿estás ahí? Aló. Tony. Parece que se fue. Tony, por favor, que nos vuelva a llamar. Yo estoy ahí, yo estoy ahí. Por un decreto, el presidente de la República nombró su propia comisión de transición y mandó al presidente electo que nombraran sus comisiones en todo el país. Y a todos los ministros, inclusive el propio decreto dice que instruía a sus ministros a que le prestaran informaciones claras y veraces y oportunas a esa comisión. Y uno de ellos es el Ministerio de Justicia, aunque no se llame así, es el procurador. Y entonces nosotros lo único que fuimos fue a buscar informaciones que se supone son públicas. No era un asunto oculto. Usted dirá, bueno, eso está ahí, en transparencia, claro, y todas las instituciones del Estado tienen una nómina y tienen una nominilla también. Tienen cosas que no aparecen en el Internet, que usted vaya y las verifica. Y tienen prácticas que usted debe saber. Nosotros fuimos a preguntar eso. Ahora, nosotros no fuimos a hablar de cajeras, de mucho menos. Y el cuestionario está ahí, que no se planteó. No, nosotros no fuimos a hablar de eso. Se supone que con la nueva orientación, uno tiene que esperar las orientaciones generales que pudiera dar el presidente electo en ese sentido y el próximo procurador. Lo que pasa es que han satanizado y se han comportado como cuadritos del PLD y se han puesto de frente a un gobierno electo sin necesidad. Eso es de gratis. O sea, se han comportado como tal. Incluso le estaba diciendo, y le puedo decir, Es decir, que luego de dejarle esa comunicación, cuando volvimos a buscarla, nos espera la magistrada con mucha atención, como siempre, y nos da una alta explicación teórica de que no pueden entregarse informaciones, porque eso es la Procuraduría Central, que ellos pueden ser sancionados. Bueno, está bien. No compartimos eso, magistrada, pues por lo menos utilizamos la fiscalía como vía, porque si es el procurador que la da y no ustedes la utilizamos como vía, porque el país entero no se va a ir a la capital. Para que le llegue la información. Correcto. Entonces, nos dice que no, que ni siquiera puede retenerla, pero ya le había sacado copia para mandarla para las redes sociales y para periódicos de circulación nacional. A eso se prestó la magistrada. Y entonces hizo un escándalo, una alaraca innecesaria con eso. Nosotros ni teníamos calidad, ni andamos investigando quién es de carrera. Pero lo único que le... No se le recibió, oficialmente no se le recibió, y simplemente le sacaron copia y lo mandaron hacia afuera. Yo, exacto. Ah, no, así está mal. Correcto. Nosotros la dejamos allá, confiando en la fiscalía. Y no la sellaron ni la escribieron nada. Nos dijo, no para nada. No la ancho cogieron. Porque hubo una secretaria que supuestamente no tenía calidad para recibírnosla. Y entonces le dejamos la comunicación, confiando en ella. Cuando vimos la magistrada, nos dijo que no nos la podía recibir. Y lo que hizo fue que sí le sacó copia, nos la devolvió a nosotros. Y esa copia la utilizó por otro lado. Pero, Tony, tú viste en mi comentario, el contenido de mi comentario fue un contenido extremadamente técnico. Muy atinado, muy atinado. Yo lo que estoy defendiendo es una carrera que ha costado mucho trabajo montar, con mucha pulcritud y con mucha calidad, con mucho desempeño. El Ministerio Público, yo estuve ligado a la escuela del Ministerio. Bueno, todavía lo estoy, porque estoy dentro del organigrama como un profesor de planta, un docente de planta de la escuela. No, yo hice el comentario porque todavía estoy en los chats del Ministerio Público. Y veo que hay mucho temor de que te quiten, de que no respeten la carrera. Y la idea de mi comentario fue precisamente darle un, digamos, un apoyo a la idea de que la carrera no puede afectarse. Mira que al final digo, yo no estoy en desacuerdo en que se escarceen concursos, sobre todo los últimos dos. No estoy en desacuerdo porque yo sé que hubo presión de parte de la Procuraduría. Yo estaba en la escuela del Ministerio Público y el Procurador actual quería que mucha gente pasara, aunque no había alcanzado los límites que se pusieron, sobre todo en el examen de conocimiento. ¿Tú ves? En la prueba de conocimiento. Y eso yo estoy dispuesto a, eso yo lo mantengo porque yo lo viví. Una pregunta para Tony. ¿Estás ahí, Tony? Sí, espera, dame un segundito. Y otra cosa, el último concurso, el de los titulares, ese es un concurso totalmente cuestionado. Adelante. Tony, ¿estás ahí? Sí, sí. Ah, bueno, cuando él más adelante... Haz la pregunta para que quede en el aire y si él llama y hay... ¿Cuál fue la excusa que utilizó la magistrada para no recibirle la solicitud y para no tramitar la información a la Procuraduría? Porque ella... Ella lo dijo, que no podía dar esa información, Tony lo dijo, que ella no podía dar esa información porque podía ser sancionada. Pero es que va en base a qué. Porque lo que ella le está diciendo es, recíbame esto y si usted no puede dar información, transmítela a la Procuraduría. No permitieron nada, aparentemente. Y que yo me den información. Yo espero que Tony pueda volverse a conectar con nosotros para que ya dejemos aclarado porque... Bien. Oiganme esto. Bueno. No es lo mismo la comisión ante... Esperemos que nos vuelva a llamar, Tony. Vamos a... Sí, y a la fiscalía porque son órganos muy distintos. Bien. ¿Dónde se está un abogado allá a esas modelos para...? Ah, jajajaja. Hay una pregunta de Yerian, Tony, que quedó en el aire, que él te la va a hacer ahora. Cómo no. Cómo no, adelante. Bien, Tony, ¿qué excusa... Te ofreció la magistrada para no recibirte la comunicación y para no tramitar la información que tú estabas solicitando en la Procuraduría General? Que no. Él me dice que por resolución ellos no están impedidos de ofrecer ningún tipo de información, que eso lo centralice y lo... Será, sea, por decirlo de alguna manera, el Procurador, la Procuraduría General de la República, y que ellos no podían. Yo le pedí la vía, por lo menos, porque ellos se comunican constantemente, y tampoco fue posible. Ahí fue entonces que me devolvió el documento sin recibir, pero ya lo tenía en fotocopio. Muy mal, eso está muy mal hecho. Realmente no lo comprendo, porque creo que la documentación, toda institución está obligada a recibirlo. Simplemente... Rechazas. Por ejemplo, le puedo decir a ustedes... Por la misma vía, se le comunica a ustedes lo que se dijo en voz. Le puedo decir a ustedes que el Procurador de Niños, que se llama Quirós, con mucha decencia, nosotros fuimos allá y al... Juan Raúl Quirós. Quirós, correcto. Se envió a un oficio diciéndonos más o menos eso, que no podía... Exacto, exacto. Eso era lo correcto. Pero no hizo esa alaraca, nosotros no le estábamos atacando en ese sentido. Y, Amado, por relación a ti, independientemente de que yo sé del esfuerzo que se hizo en la Escuela Nacional del Ministerio Público, no fue así desde el principio. Cuando en el año 2003 se creó la ley 78, esa ley decía que inmediatamente fuera publicada, los fiscales que estábamos ahí pasábamos a carrera todos. Eso está en los primeros artículos. Yo tengo el estatuto, Tony. Y en la... Hay un... El artículo 23 dice que todos pasábamos a carrera, que éramos inamovibles, lo dice la ley, y además de eso decía que solamente podían ser sacados de ahí por falta grave. Y a nosotros nos borraron a todos y llegaron con un Ministerio Público completo morado en el país. Los resultados se han visto. Bueno, está bien. Ya después nos sentaremos tú y yo a ver algunos aspectos. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Se fue. Muchísimas gracias. La aclaración. Pero entiendo que... Pero no, hay un... La documentación no refleja ningún tipo de falta. Hay un artículo transitorio en la ley 78, que era el Estatuto del Ministerio Público 7803, que hablaba de que todos los ministerios que estaban designados en ese momento, el Ministerio Público, cesaban el 16 de agosto de ese... O sea, cuando terminara el periodo presidencial, que fue el 16 de agosto de 2014. Ahí fue... Y ahí fue que vino el nombramiento de todo por el presidente del momento, que era Leonel Fernández. ¡Gracias!